Oye, Peter, ¿tienes un minuto? Sí, claro. Pasa, Quagmire. Oye, necesito pedirte un favor. Y es un favor gigante. Es como lo peor que un amigo le puede pedir a otro amigo. Somos los mejores amigos, ¿no? Lo que quieras. Y quiero que entiendas que jamás te pediría que hicieras esto si tuviera alguna opción. Y si lo que estuviera en juego no fuera todo mi estilo de vida. Dios, Quagmire, ¿qué pasa? Charmise no me da el divorcio porque no cree que sea gay. Sí. Entonces, necesito que te acuestes conmigo mientras ella mira. Tengo condiciones. Sí, claro, claro. Nadie debe saberlo. Por supuesto, estamos en el mismo canal. No va a haber besos en la boca. Está bien. Pensándolo bien, que sí haya besos en la boca. Ah, está bien. Bien, ¿qué más, qué más? Ah, sí. Si resultara ser hermoso, me reservo el derecho de llorar. Peter, no me imagino ninguna situación en la que esto resultara hermoso. Ah, yo sí. Soy un hombre muy apasionado. ¿Nunca has visto mi telenovela mexicana? Mi amor. ¡Papá! ¡Niño! Soy macho. Bueno, Charmise, aquí vamos. ¿Segura que quieres ver? Te advierto que te podemos salpicar. Ay, si le sale una gota voy a estar feliz. ¡Empiecen ya! Ah, está bien. Ven, déjame acariciarte el cabello. Gracias. Quiero hacer cosas gay contigo. Yo... Quiero, quiero tu entrepierna. Sí, y no puedo esperar para entrelazar nuestros cuerpos y hacer que nuestros dedos huelan horrible. ¡Ya basta! ¡Bésense ya! ¡Ay, qué sexy fue eso! Fue como todas las veces. ¡Quítense mutuamente la ropa! ¡Ay, Dios! Tengo tantas ganas de sexo gay. ¡También yo! ¡Tu cuerpo me excita tanto! ¡Cállense y háganlo! Está muy cerca, Peter. La brocha ya va a tocar el lienzo. No puedes, Peter. Si Sir Ian McKellen lo hace, tú también puedes. Aquí va. Aquí va. ¡Aquí va! ¡Hazlo y ya! ¡Esperen! Ya basta. Oye, Glenn. Es muy obvio que no son gays. ¡Claro que sí! Pues yo soy algo porque llevo media hora dispuesto a todo. ¡Suscríbete al canal!